Música 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 07 Sucio Tiempo ¡Tiempo! 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 La verdad que ahora mismo estés en la prepana Y tu cara estaría más guapa con keroseno Ya lo sabes primo que aquí te viene bien dura Viene JC y te demuestra aquí ya la cultura Ya lo sabes que en esta mierda me apuras Yo tengo ingenio y más estructuras Ya lo sabes primo que en esta mierda te voy a matar JC lo sabes siempre te va a ganar Vengo aquí y te voy a puchicar Y te sales de aquí sin tu puta porzar Ya lo sabes primo que en esta mierda lo derrote André, pues me la comes Ya lo sabes primo que lo emparramos Y el rumano se ha llevado todo el cobre Ya lo sabes primo que en esta mierda de estraperlo Viene JC desde Carrero Ya lo sabes primo que se define El delito un cubo no largo y te pareces a Justin Bieber Ya lo sabes primo el castano, cabrón Si fluye el micro ya lo sabes que te mato yo En esta mierda ya lo sabes que se emparrama Y como me ganas, me ganas a dos donde grabas Porque lo haces en mi casa ¿Qué pasa? André, tiempo Eres un sarasa Yo, 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 yo Yo tengo chalets y varios casas Tiempo Yo Píllalo 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 Menudo cabrón Yo con que no seno tu cara bajo ruedas de avión Píllalo Sabes como ya te mata Te regalo la cálcar pa' que tengas algo de marca Defende Eh, es falso Sabes como te le digo te jodo payaso Y espera Que siempre yo lo jodo primo Mi mierda Entra por tus oídos Y se queda ahí bien Ya lo saben Sabes como les follo en el freestyle parto Con cada instrumental Tonto de mierda Yo vengo trayendo aquí tu puto final Y espera Sabes como siempre yo te mato Y eres a riñonera Pues sácate un flow más guapo Pegao en Dios Que ahí no tienes nada Como te lo clavas soltando ya pa' rafatas Yo, espera Te mato JC Porfa ponte a cuatro Madre mía Te jodo el tobillo Sabes como vengo y me desternillo Oh, espera Que yo soy más hardcore Me desternillo Y mi patada en tu cara un destornillador Te arreglo los dientes No me entiendes Sabes que tú tienes pretendientes Y espera Que a mi que no me joda Con mi porros Tú tienes pendientes Y rafo ahora Y ya Gracias por ver el video.